El IBEX 35 ha logrado cerrar en positivo una sesión de infarto en la que ha llegado a caer más de un 2% con volatilidad, elecciones en Reino Unido, resultados empresariales y estrenos en bolsa. El mejor valor de la sesión ha sido Gamesa, que sube más de un 9% tras presentar sus resultados trimestrales. En el lado contrario se encuentra OHL, que ha perdido más de un 9% tras la difusión de unas conversaciones que revelarían sobre costes en una obra en México. También destaca el escenario de CELNES y TALGO en el mercado continuo. CELNES cierra con una subida superior al 10%, mientras TALGO se deja más de un 9%, siendo el segundo peor valor del mercado continuo. Por su parte, Londres cierra con una caída del 0,67% en plena jornada electoral. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 10 de la noche y los pronósticos presentan un resultado muy ajustado entre conservadores y laboristas, por lo que habrá que esperar hasta el viernes para conocer los resultados definitivos. Eso es todo y más información en Bolsamanía. CELNES